¡Hola! ¿Qué tal? Espero que estéis todos y todas bien. Y como habéis podido leer en el título del vídeo, hoy nos toca un vídeo de Punto Diamante. Os traigo tres kits súper súper bonitos. Deciros que estos tres kits que os voy a enseñar ahora son de la tienda Dayham Home Ever. Más o menos es así, de todas formas, por aquí arriba os estará apareciendo la dirección a la tienda. Y en la cajita de información o descripción os pondré los enlaces a los tres kits que os voy a enseñar ahora y el enlace directo a la tienda por si le queréis echar un vistazo. La verdad que tienen cosas muy bonitas y a muy buen precio. Entonces, bueno, vamos a pasar a ver esos tres kits. Son estos tres kits y sin más demora vamos a empezar a verlos con detalle. los lienzos, cómo pegan, todos los colores, uno por uno, si están las piedras bien cortadas, si vienen defectuosas. Bueno, os voy a contar todo. Vamos a empezar por el primero. Mirad, el primero va a ser este. Mirad, 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 mirad. Vamos a ir abriéndolo así poquito a poco. Ya sé, ya sé, ya sé cuál es. Bueno, mirad ya con estos ojos de este gato maléfico. Creo que os podéis figurar más o menos cuál es. Y se trata de este kit que se suma a mi colección de estos kits, de estos diseños, de estas muñecas con estos ojos grandes. En esta ocasión, como podéis observar, hace referencia, bueno, pues como a Cleopatra, a la época egipcia. Y es que me llamó muchísimo, muchísimo la atención. Me gustó muchísimo el diseño a pesar de tener esta expresión un poco ahí de enfado. Mirad, aquí tenéis una fotito pequeña para que veáis. Trae un total de 20 colores. Y, bueno, mirad. Pegan fenomenal, 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 fenomenal. Y, bueno, me parece que de definición está bastante bien. Ya sabéis que este tipo de cuadros es para mirarlos y observarlos a una cierta distancia. Y, bueno, pues eso, no de cerca. Aquí tenéis el kit de inicio con la bandeja, la silicona y el lápiz. Y, bueno, vamos a ver los colores. Que ya, por lo que he visto, hay algunos que son bastante, bastante llamativos. Mirad. Vamos a ver. Hemos dicho que traen 20 colores. Aquí está la bolsita número 1. Y aquí está la bolsita número 20. Y, bueno, vamos a ver. Mirad. Verdes, grises, verdes. Mirad. Esto va a hacer, este amarillo va a hacer un contraste precioso. Mirad qué marrones, qué tostados. Azules. Este clarito va a ser parte del fondo. Mirad. Así, vinos bordeos. Mirad qué verde. Maranjas. Este, sí, entre amarillo, naranja, marrón. Mirad, color berenjena así más clarito. Más verdes, más verdes. Más tonos amarillos, tostados y marrón pastel. Mirad, creo que trae un colorido que me parece que va a quedar muy, muy, muy bonito. Me parece muy, muy original. A ver, ¿o lo acerco así? Me parece que sí. Mmm, qué bonito. Me gusta, me gusta mucho. A pesar de que este gato tiene una cara de enfado impresionante. Bueno, voy a retirar esto y pasamos a por el siguiente kit. El siguiente kit es este. Vamos a ver. De qué kits se trata. A ver, a ver, a ver si se trata. Ahí. Y, vamos a ver. Bueno, por estos zapatitos tan monos y estas medias de rayitas tan lindas, ya sabéis de qué temática se va a tratar. Es de una Gorjus, que en este caso, bueno, pues también creo que va a tener tonos claritos. Trae un vestidito en esta ocasión muy, 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 muy veraniego. No me digáis que no. Mirad, qué monería. Qué guapa. Me encanta. Qué vestido. Ya sé que es un vestido, pues eso, muy, a ver, muy pasteloso, pero es que me gusta mucho. Tiene unos colores así, tonos pastel, así claritos, pues eso, que llama al verano. Mirad. Esta es así la foto. Y trae un total de 22 colores. Y mirad. Fenomenal. El lienzo, la tela es como la anterior, es grosecita y consistente. El kit de inicio. Y, bueno, los colores, que estoy viendo aquí unos colores súper preciosos. A ver. Vamos a abrirlos y vamos a verlo. Trae 22 colores. Mirad. Aquí tenemos la bolsita 22. Y aquí tenemos que tener la bolsita número 1. Mirad. Aquí está. La 1. Y... Estos son los colores que traen. ¿Veis? Estos serán para el fondo, que son colores bastante claritos. En cámara, vosotras los estáis viendo un poquito más oscuros de lo que son en realidad. Pero son claritos. Este y este... Mirad. Va a ser para el fondo. Mirad. ¿Veis? Estas son las tonalidades del vestido. Azul, rosa... ¡Qué monería! ¡Veis! ¡Qué bonitos son! Me encanta mirar. Mirad. ¿Qué tonalidades más para el vestido? Mirad. Estos tonos azules. Pues estos tonos azules son los dos de uno color sí. Mirad. ¿Veis? Vienen los del 18. Y más tonos azules. Marrón, malva y otro tipo de marrón. Mirad. Me parece que son muy bonitos. Y ahora sí que sí, vamos a ver el último kit. Que creo recordar que este kit, este último kit, os lo he enseñado hace muy poquito, muy poquito, muy poquito. Es decir, que tengo dos iguales, pero es por una sencilla razón. Y es porque tengo una amiga que tiene mellizas y bueno, les encantan las borjus. Y son muy chiquitillas. Tienen, cumplen a finales de año, cinco añitos. Y les encanta. Pero, ¿qué problema hay? Que al ser mellizas les gusta todo igual. Todo. Todo tiene que ser lo mismo. Si les regalas una falda azul, pues las dos tienen que ser la misma falda azul. ¿Qué pasa? Que yo había pensado, digo, bueno, pues les voy a hacer un cuadrito de punto diamante de gorjus. A una le hago una gorjus de una clase y a la otra le hago otra gorjus de otra clase. Y se lo comenté a su madre. Y su madre me dijo, dice, Marina, por favor, de verdad, ya sabes cómo son ellas, que tiene que ser todo igual. Digo, bueno, pues ya está, no te preocupes. Así es que, este kit, pues eso, vais a ver que lo habéis visto ya. Y bueno, va a ser, pues eso, os voy a enseñar este kit así un poquito más por encima. Porque mirad, ya os he adelantado qué va a ser. Que va a ser un kit de gorjus. Y como ellas todavía son pequeñas, que como os he dicho, van a cumplir cinco años. Y les encantan los cuentos, pues, como no, tiene que ser un kit de gorjus haciendo, bueno, pues, alusión a los cuentos. Y bueno, yo creo que cuando lo vean, ya os digo que será, pues eso, cumplen a finales de año. Creo que me dará tiempo a hacer los dos kits, a prepararlos y enmarcarlos. Porque, claro, ya que se hace, hay que hacerlo todo bien. Y bueno, pues eso, con todo el resultado final, buscaré un marco, eso sí, un marco en color clarito. O blanco, o si hay alguno así, rosita, rosita, o un gris muy clarito. Un marco que sea clarito, para que destaque más. Y además, ellas al ser pequeñas, pues, un tonito claro, al tener el fondo este oscuro, un tonito claro. Yo creo que va con las niñas así, más pequeñas, de menor edad. Bueno, mirad, tiene 22 colores y bueno, es exactamente igual que los anteriores, pega fenomenal. Viene con su kit de inicio para poder hacerlo y los colores son estos. Vamos a ver. Aquí tenemos la bolsita número 1 y aquí tenemos la bolsita número 22. Y bueno, estos son los colores. Os los vuelvo a enseñar, por si alguna no ha visto este kit en el vídeo que lo enseñé por primera vez. ¿Veis? El fondo azul marino. Que parecía que es negro, pero no, es azul marino. Mirad que rosa el chicle más bonito. Las piedritas, ¿veis? Están perfectamente cortadas. Lo único que en algún sobrecito, en alguna bolsita, bueno, pues, se puede escapar alguna piedrita del color que está al lado, pero esto es por la máquina a la hora de sellar las bolsas con las distintas piedrecitas de los distintos colores. ¿Veis? Y estos son todos los colores que trae este kit tan bonito, como me gusta. Como me gusta. Bueno, pues hasta aquí ha llegado mi vídeo de hoy, que espero que os haya gustado, que pongáis muchas, muchas, muchas piedritas, pero lo más importante es que hagáis lo que os haga sentir más felices. Adiós. 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 Adiós.